Eres, la neta es que eres fregón en todo lo que haces A mí me ha tocado por ahí ver que haces penacho, lo mismo haces una botarga Actúas en películas, en reportajes, en documentales Y la neta, eres grande compadre en todo lo que tú haces Por ahí vamos a presentar algunas imágenes para que la gente en casita cheque Pues mira, aquí estás caracterizado precisamente de Jesucristo En esta semana Solo, en el Lagasaco, Night Show Y te... ¡Ey! 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 ¡Muévete! ¡Muévete compadre! Tú sabes cómo hacerlo ¡Ey! 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 El guión y todo y ya sobre eso pues ya Lo haremos Fue la película con la que más te has identificado Que dijeras tú, dile al público, sabes que no te pierdas esta porque está muy padre Mira, a mí me gustó mucho este... Cómo se manejó el cortometraje Criminales Así es Está en Vimeo Ajá Es un cortometraje Y este... Y... Con ese... O sea, interpreté a un narcotraficante Sí Pero... Ese es el que más... Más me... Me ha gustado Con el que más te identificas Con el que más haces click, ¿no? No me identifico con el personaje que es narcotraficante, ¿verdad? Pero me gustó mucho interpretarlo Me gustó mucho la... Ahora sí que toda la historia, ¿no? Sí, así es Por ahí vimos imágenes de una gran obra de teatro en la que estuvo a Maliábalos Estuvo también Cintia Jaime Estuvo Felipe Palacios Felipe Palacios Entre otras personalidades de aquí del puerto Y se llamó Mi Adorada Nini, ¿no? Mi Adorada Nini, así es, se hizo con varias personalidades de la comunicación Sí Y este... Yo fui el único que me dedicaba a la actuación Y actué con ellos Nos dirigió Víctor el mismo Ok, muy bien Bueno, vamos a ver Jeep Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sola, arriba, arriba, abajo Eh, eh, eh Abajo, eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, vuelta, 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 eh, eh Eh, eh, piso, 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 eh Sola, sola, eh y bueno platíqueme qué tan difícil es hacer un trabajo como este carmelo bueno pues ya con los años de experiencia ya para mí no es difícil verdad si te voy a comentar un poquito este peque lily es amiga mía ya de mucho tiempo sí y ya estamos hemos estado trabajando anteriormente ok y ahorita tenemos un proyecto de un programa infantil programa infantil si vamos a actuar juntos y ella va a interpretar la que precisamente vienes al estudio para hacer esta gran invitación el programa más o menos para cuándo va a ser carmelo pláticamente pues yo creo que saldrá allá para el próximo año listo para que vean estamos viendo compadre la neta es que la dinamita a la chavita y la neta es que estoy orgulloso de que estés aquí con nosotros con esta gran botarga pero aparte por ahí vienen otras imágenes para que la gente cheque en casita bien y en